En esta graja soy la rebelión Disgueras ponen precio a mi visión Y yo no pongo firma en hoja embrujada Todos saben que yo no entro en esos No me importa que tan gordo sea el Lo echo rumo de mi porro con hache Soy el mar y hablan de la wave Yeah I'm on my wave, yeah I'm on my wave Antes no quería nada Y ahora lo quiero todo pa' mi Antes yo me desangraba Y ahora todo esto es fácil pa' mi Todos los que me odian y quieren cortarme el cuello Le digo que se vayan que esto ya no es para ello Le voy a ir a las balas y ninguna está en mi pecho Hoy no estoy en el desierto y voy rodeado de camellos beat No me vengan a buscar, a buscar eh Estoy metido haciendo vines a los carfes Yo quiero ser el orgullo de mi padre Voy a lograrlo antes de que sea muy tarde No me vengan me En esta granja soy la rebelión Disqueras ponen precio a mi visión Y yo no pongo firma en hoja embrujada Todos saben que yo no entro en esos No me importa que tan gordo sea el Finish, le echo el humo de mi porro con hachiz Estoy en el mar y hablan de la wave Yeah, I'm on my wave, yeah, I'm on my wave Bello es lo prohibido Dígame la verdad Me encuentro tan perdido Ya no importa el lugar Uh, vengo de un lugar no tan lindo Sin mirar para atrás o te llevan puesto En lo es mal asiento que el mundo es más cierto Quinientos errores son iguales a una cierta Yeah No me vengan a buscar, a buscar, ey Estoy metido haciendo vines a los carfes Yo quiero ser el orgullo de mi padre Voy a lograrlo antes de que sea muy tarde Yeah En esta granja soy la rebelión Disqueras ponen precio a mi visión Yeah Y yo no pongo firma en hoja embrujada Todos saben que yo no entro en esos Dios No me importa que tan gordo sea el Fish Lo echo rumo de mi porro con hachiz Soy el mar y hablan de la wave Yeah, I'm on my wave, yeah, I'm on my wave Que eso va en spicy I'm on my wave El mar y voy Poca smoother A la wave Gracias.